Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Habéis comido bien? Vale. Por lo menos los asientos son cómodos, ¿vale? Bueno, espero no decir muchas veces, vale, me estoy quitando, pero creo que lo voy a decir unas cuantas veces. Bueno, yo me llamo Javier García Magna, trabajo, soy jefe de desarrollo de SQL, somos una empresa de seguros, nuestra oficina central está en Londres y tenemos la oficina de desarrollo en Málaga. ¿Vale? Una vez. Entre otras cosas, también llevamos una de las cosas de las que nos ocupamos, de Donet Málaga, ¿vale? Que es una comunidad técnica Microsoft, hay muchas repartidas por España, Donet Málaga es una de ellas y, bueno, pues SQL está detrás de ellas y, bueno, si alguien de Málaga o alrededor y alguna vez se quiere pasar a tomarse una cerveza o discutir problemas con nosotros, pues aquí estamos, ¿vale? Vale. Tengo... Lleva la cuenta. Bueno, tengo bastante contenido, así que voy a intentar ir bastante rápido y, bueno, a ver hasta donde llego. Espero que no me pase de tiempo como lo ha pasado a otras personas, espero hacerlo antes de todo. Sobre ACA hay tres charlas, creo, hoy, así que el que no sepa lo que es ACA, hoy va a salir sabiendo ACA seguro, ¿no? De una forma u otra no te puedes escapar, siempre hay una charla de ACA por ahí. Bueno, pues vamos allá. Vamos a imaginar, ¿no?, que lo que queremos... Bueno, ahora todo el mundo lo ha dado por correr, ¿no? Todo el mundo está corriendo por la calle, corriendo por todos lados, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que vamos a querer hacer una red social de corredores, en la cual, bueno, pues cada persona corre y tú corres con una aplicación, Nike Plus o lo que sea, Strava o lo que sea, y unos corren con uno, otros corren con otro, pero nosotros queremos competir con otras personas independientemente de la aplicación que use, ¿vale? Entonces queremos crear esta red social de corredores y nos la encarga a nosotros. Entonces, bajo una arquitectura clásica, ¿vale?, tendríamos una serie... Nosotros haríamos una arquitectura basada en componentes, en la cual tendríamos una entrada que sería Web API o un servicio web en general. Tendríamos una serie de componentes que llegaríamos hasta las entidades que tendríamos mapeadas en base de datos usando, pues, Ivernate o End-Ivernate o Entity Framework o lo que sea, ¿vale? Entonces, eso sería un sistema clásico que nosotros desarrollaríamos y, pues, con un poco de suerte lo desarrollaríamos, lo terminaríamos y lo meteríamos, lo haríamos deployment, que nosotros haríamos release management o cualquiera que sea la aplicación que usáis y lo meteríamos en un servidor. Dentro de un servidor lo que tenemos es una CPU, ¿vale? Y dentro de una CPU lo que tenemos son cores. No sé si sabéis por qué este rollo de los cores, pero si no lo sabéis... Bueno, entiendo que más o menos todo el mundo sabe eso, que en el i5 no sé si hay cuatro cores o, no sé, en el i3 había dos, creo, o algo así. Y, bueno, ¿por qué esto de los cores? Bueno, hay una cosa que se llama la ley de Moore, que supongo que todo el que haya ido a la universidad ha dado el coñazo con eso. Entonces, bueno, pues la ley de Moore decía que debido a los incrementos de la tecnología y no sé qué, tipo de tipo de nada, pues, todo iba a ir más rápido, cada 18 meses los procesadores irían el doble de rápido. Esto, pues, la ley de Moore cuando se estudió... Bueno, yo estudié antes de... Bueno, en mis tiempos a lo mejor era válida, ahora ya no lo es, ¿vale? ¿Y por qué eso? Pues, bueno, porque hasta... Ahí no se ve, pero hasta 2001 lo que sí ocurría era que se incrementaba el paralelismo a nivel de instrucción y los procesadores conseguían tener más megahercios. Esto fue una carrera ahí entre varios competidores y tal, y, bueno, eso llegó hasta cierto punto porque en determinado momento, debido a que había problemas de disipación de calor, también había muchos problemas... Bueno, por una serie de problemas no puede llegar a más megahercios de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué alternativa había? Pues, o se podía optar por invertir en procesadores cuánticos o cualquier historialista que todavía sigue por ahí, o otra opción fue coger y meter dentro de la CPU, pues, más cores. En vez de tener uno solo, pues, teníamos varios. Cuando se hizo eso, inicialmente, pues, debido a tener que sincronizar entre varios cores, pues, hubo una caída en la frecuencia de los megahercios, pero, bueno, poco a poco ha ido aumentando y ahí vamos. Al mismo tiempo que la línea roja que muestra el número de cores, pues, ahí podemos ver como cada vez hay más, ¿vale? Ahora llegamos hasta 30, yo no sé cuánto es, qué número pone ahí, ¿vale? Pero, bueno, cada vez hay más. Entonces, si nosotros tenemos nuestro servicio, que es un solo hilo, ¿vale? Tenemos un solo hilo de ejecución, en lo cual tenemos el servicio ahí y llega una petición, pues, esa petición se va a mapear a uno de esos cores, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si resulta que esta red social de corredores que hemos hecho, cada vez viene más gente y empieza todo el mundo a correr más, cada vez todo el mundo corre más, ¿no? Y todos, claro, empezamos a tener éxito y decimos, bueno, pues, oye, que esto va muy lento, tenemos que comprar, en vez de este ordenador que tenemos, pues, vamos a meterlo en este otro más grande, ¿vale? Entonces, ese otro ordenador resulta que es un Intel Xeon con no sé cuántos cores y tal y cual y lo ponemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, lo que ocurre es el fenómeno este que es conocido como la obra, ¿vale? En el cual tú tienes a uno que está trabajando, ahí, que uno de los cores está trabajando y los otros cores están ahí alrededor, están todos mirando. Esa foto normalmente supongo que la habréis visto, igual la habéis visto aquí en el Codemo yo ya, pero con otra gente, ¿no? Suele ser, tú eres el programador y ahí está el Project Manager, no sé quién, tal y cual, no sé si se rehúsa, esa es una foto que se rehúsa. En resumen, lo que ocurre es que tenemos una petición, un servicio y se me ha pedido un core. ¿Qué es lo que querríamos? Pues, lo que querríamos es que si hemos comprado un hardware que tiene muchos cores, lo que querríamos es utilizar todos esos cores, ¿no? Si ya que he pagado por el hardware, lo suyo es reutilizarlo. Entonces, cuando llegase el servicio, la petición, puede utilizar todos esos cores, y si que en vez de comprar un ordenador chico, comprar un ordenador mucho más grande, mucho más potente, puede utilizar todo el hardware que hemos comprado. ¿Qué ocurre? ¿Es eso sencillo? Pues no lo es. ¿Quién ha programado en sistemas concurrentes, con muchos threads y tal? ¿Alguien ha hecho algo de eso? ¿Y es fácil? No, ¿no? Un infierno, ¿no? Vale. Entonces, aquí está el típico ejemplo, ¿no? De las cuentas bancarias, no sé si alguna vez alguien ha conseguido que la cuenta 2 reciba más dinero del que tenías la cuenta 1, ¿vale? Pero bueno, a veces ocurre eso, ¿vale? Que tienes un sistema en el cual, pues, por H o por B, porque es un sistema indeterminista, se producen situaciones de condiciones de carrera, en la cual tú no sabes qué es lo que va a ocurrir, porque uno va más rápido que otro y eso además no se puede controlar. ¿Qué acabas haciendo? Pues acabas poniendo logs, acabas poniendo cosas que ensucian el código. Tú tienes tu lógica de negocio y de repente empieza a haber líneas de código ahí por medio que dices, ¿y esto qué tiene que ver con, yo qué sé, las redes sociales de corredores o la cuenta bancaria? ¡Oh, de hablar alto! ¿Qué ocurre si la red social resulta que, pues, cada vez más gente sigue corriendo, más, 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 más gente, más gente? ¿Qué ocurre? Que a veces, aunque compremos un ordenador muy potente, pues, no hace falta más, tenemos que hacer scale-out, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora es scale-up y esto que vamos a estar hablando ahora es scale-out, que es cuando lo mismo que tenemos en una máquina, la queremos echar hacia otras muchas máquinas a la vez, ¿vale? Entonces, ya está, seguimos con el ejemplo de redes sociales de corredores, nosotros como no nos fiamos, o sea, mi amigo que me lo iba a encargar a mí no se fía mucho de que yo lo vaya a hacer bien, contraté un consultor y el consultor le dice, es que tú lo que tienes que hacer es un sistema reactivo, ¿vale? Entonces, le entrego un tocho así, ¿no? De papeles ahí, pues, en la última hoja normalmente viene el precio de lo que te va a cobrar y antes, pues, te viene, mira la penúltima y en la penúltima te viene la conclusión. Y dice, la conclusión es que tienes que crear un sistema reactivo. Y tú dices, joder. ¿Y eso qué es? Pues, un sistema reactivo es el que cumple las condiciones que están ahí, que las digo rápidamente porque ya lo han dicho 20 veces en otras charlas. El sistema tiene que ser, o sea, tiene que ser responsive, que quiere decir que cuando yo como usuario hago una acción en un tiempo corto me tiene que devolver una respuesta, tiene que ser resilient, resilient quiere decir que si hay problemas en el sistema, esos errores se tienen que quedar donde están, ¿vale? No se tienen que desperdicar por el sistema. O sea, habéis visto la película Alien, los aliens van por ahí y tú te vas cerrando las compuertas y se quedan ahí. Los aliens, que son los problemas, se tienen que quedar en los sitios donde están. ¿Eso cómo se consigue? Delegación, compartimentación, todo ese tipo de cosas. Y por último, los sistemas reactivos tienen que estar basados en pasos de mensajes. En pasos de mensajes lo que hace es que los sistemas sean más desacoplados, no tienes, o sea, pueden ser más elásticos, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, pues hacen que sea mejor. Bueno, entonces, una vez que hemos dicho esto, decimos, bueno, pues me ha convencido. El sistema tiene que ser reactivo. Estoy de acuerdo. Y ahora aquí, en este momento, pasan dos cosas. Si nosotros estuviésemos hace, vamos a decir, hace cuatro años, cinco años, nosotros qué lenguaje, bueno, decimos, ¿en qué lenguaje lo vamos a hacer? Si estuviésemos hace cuatro o cinco años o algo así, probablemente no elegiríamos la plataforma Microsoft, ¿vale? Nos ofrecía, pues nos ofrecía y nos ofrece un IDE que es bastante bueno, ¿vale? Visual Studio, un entorno bastante productivo, nos ofrece una serie de cosas, ¿vale? Pero, ¿para qué cosas podíamos usarlo? Pues mira, si queríamos hacer una aplicación para móviles, pues mira, está muy bien. Si queríamos hacer una página web de tal, bueno, una red social de corredores no, pero si queríamos hacer una página web de tal, pues también nos ofrecía, ¿vale? Pero, si nos fijamos en qué hacían empresas grandes, ¿usaban tecnología Microsoft? No, ¿vale? Y esa es la realidad y es lo que ha sido hasta hace, pues, hace, va bien poco, ¿vale? ¿Qué situación estamos ahora? Pues ahora estamos en una situación completamente distinta, ¿vale? Creo que no hay un mejor momento para ser programado en Microsoft que ahora. ¿Por qué? Pues hay varios factores. Uno de ellos, pues, uno de ellos y el principal. Se ha hecho el release hace muy poco de donde es Core y ASP-N5, ¿vale? Que corren no solamente en Windows, sino también en Mac OS, en Linux, ¿vale? Y eso en qué repercute. Pues si bien antes, cuando teníamos que escalar, teníamos que pagar muchísimas licencias, ¿vale? Cuando antes nosotros hacíamos nuestra aplicación Windows con SQL Server, teníamos que pagarle a Microsoft por las licencias de Windows, las licencias de SQL Server. Ahora no, ahora Linux, podemos desarrollar aplicaciones a .NET y podemos desplegarlas en máquinas Linux. ¿Qué ocurre también? Pues tenemos conectores con sistemas de bases de datos como Cassandra, Mongo, Spark. ¿Qué tenemos también? Pues, no sé qué más cosas tengo por aquí. Tenía alguna cosa más. Sí, pues podemos conectar con sistemas de alta disponibilidad, ¿vale? Todo ese tipo de cosas unido al bajo precio de cosas, como con Linux, en la cual no tienes que pagar licencias, pues hace que todo sea mejor. También hablando de Azure. En Azure, por ejemplo, ahora hace muy poco, ha sacado a Microsoft Azure Service Fabric, que es la infraestructura que Microsoft usa para sus propios sistemas, la ha puesto disponible en público. Todo eso hace que Microsoft, la plataforma .NET, vuelva a ser una opción para todos aquellos que o bien en un momento dado estuvisteis ahí y dijiste hasta luego, Lucas, o los que nunca la habéis conocido y creo que es un buen momento para conocerla. Entre todos estos sistemas de los que estamos hablando que hacen posible el crear aplicaciones distribuidas de alta disponibilidad, pues tenemos AK.NET, ¿vale? Que a lo que, y después de todo este rollo, que han sido 10 minutos, vamos a empezar con lo que vamos. Entonces, AK.NET, ¿qué es lo que es? AK.NET es el port de AK, es un port, ¿vale? Hay muchas librerías que están en Java y que se han portado a .NET. También hay muchas cosas en .NET que se han portado a Java. No sé, pero bueno. Link Queue, ¿no? Alguna más, pero por ahí. Entonces, AK.NET fue desarrollado por una empresa que se llama TypeSafe, goza de muchísima popularidad, como ya habréis visto, porque está todo esto lleno de cosas sobre AK, en el mundo Java, en escala donde está incorporada en el lenguaje, o sea, que es una plataforma que está usada por empresas como puede ser Twitter, LinkedIn o Walmart, ¿vale? Hay un montón de empresas que lo usan. Y, bueno, la historia es, pues, bueno, pues en un momento dado, una serie de personas en el mundo open source, bueno, está AK.NET, está bajo licencia Apache 2.0. En un momento dado, un par de personas que vieron que había esta carencia en el mundo Microsoft, pues dijeron, bueno, pues, ¿qué es lo que hay por ahí? Vieron que ahí estaba AK en el mundo JVM, ¿vale? Y lo portaron al mundo .NET. Ese port está en progres, ¿vale? Hay una serie de cosas que todavía no están o que están en modo en beta, pero las características básicas han pasado ya el 1.0 y se pueden usar en producción. ¿Qué es lo que ofrece AK.NET? Pues AK.NET me ofrece, para ScaleUp ofrece los actores, que son, pues, las piezas básicas de AK. Para ScaleUp ofrece AK Remote, ¿vale? AK Remote es la solución que ofrece AK para poder escalar hacia otras máquinas. Y para la electricidad ofrece AK Cluster. AK Remote lo que nos permite es desplegar actores, o sea, tanto desplegar como comunicarnos con actores que están en sistemas remotos. ¿Vale? No solamente podemos hacer una llamada a un sistema que esté allí, sino que nosotros podemos coger y empezar a levantar actores en una máquina que esté lejos. AK Cluster es, pues, la posibilidad de crear un sistema elástico en el cual tenemos resiliente a fallos, porque tenemos unos sistemas que, si unos sistemas caen, el Cluster sigue funcionando, es parecido a Cassandra, en el cual tú tienes unos nodos iniciales, unos nodos SID, y luego los demás nodos, pues, se van uniendo. Utiliza un sistema muy parecido. ¿Vale? Eso es lo que es básico. Entonces, si vemos todo esto, después de ver este pequeño encharluzo, pues, lo que hay que ver es que ScaleUp y ScaleOut, pues, realmente deberían ser lo mismo, ¿no? O sea, yo como programador, yo inicialmente, pues, empiezo aquí, y luego en un momento dado, pues, me querré expandir a otras máquinas, pero quiero que mi código sea lo mismo. Y eso es lo que podemos conseguir con AK. ¿Vale? Cosas, utilidades, las cuales AK puede ser interesante. Pues, puede ser interesante para juegos de estos, como el World of Warcraft, por ejemplo, o Internet of Things, puedo empezar a modelar cada dispositivo como un actor en mi sistema, o, por ejemplo, también para esta red social de corredores, que existe, se llama Edurland, la voy a enseñar en un microsegundo, si puedo. Si puedo, y si me deja Internet. Si me deja Internet. O sea, que es una red social que existe y tal, ¿vale? Bueno. Voy a empezar, entonces, un poco de rápida descripción sobre el modelo de actores. ¿Qué es el modelo de actores? Pues, el modelo de actores está basado en un modelo matemático, escrito, no sé qué, no sé cuánto, para que os quedeis dormido. Y el modelo de actores se basa en tres axiomas. Pues, los tres axiomas que están ahí, ¿vale? Un actor puede enviar mensajes a otros actores, un actor puede crear otros actores, y, por último, el estado, es decir, que los actores tienen un estado y pueden responder a mensajes de forma distinta según su estado. En el mundo .net, no solamente está acá .net, sino también, pues, lo que he dicho. Está Azure Service Fabric, que también hay reactive extensions disponibles. Entonces, en resumen, tenemos un actor, ¿vale? Ese actor va a tener un comportamiento y un estado. El estado, pues, es algo interno, no se puede cambiar, y el comportamiento, pues, va a ir reaccionando el actor, ahí es donde implementamos nosotros nuestra lógica de negocio. Y, como he dicho, también un actor puede crear otros actores, que serán sus hijos, y el actor que padre ejercitará una supervisión sobre los hijos. Los actores tienen una cola, y ahí es donde le van a empezar a llegar los mensajes. Esas son las cosas sobre las cuales el actor va a ir reaccionando. Para poder interactuar con un actor, tenemos que tener un actor reference, es decir, tenemos que tener una referencia a ese actor, al cual poderle empezar a enviar mensajes. Entonces, le vamos a ir enviando mensajes, y el actor va a ir procesando los mensajes uno por uno. ¿Qué es lo que hay entre yo, como el que le estoy enviando cosas al actor, y el actor? Pues, hay una capa de transporte, que, como he dicho, puede estar en el mismo proceso, o puede estar interproceso, o puede estar intermáquina. Y hay dos, ahí no se ve, pero lo que pone es tell, ask. Hay dos formas de interactuar con un actor. Una de ellas es tell, tell es como file and forget, yo le digo, oye, esto. Y ahí queda eso, ¿no? Y tú ya, ahí te la apaño. Y luego está ask, que es, te estoy preguntando algo, es decir, yo te digo, te hago una petición, pero estoy esperando una respuesta. Tanto tell, como ya he dicho, es asíncrono, pero ask también es asíncrono, porque lo que devuelve es un futuro, un task de ti, ¿vale? Entonces, realmente, lo que ocurre con el ask es que en un momento dado te devolverá una respuesta y podemos tener incluso un timeout, de manera que si la respuesta no me ha venido en un tiempo determinado, puedo actuar en consecuencia. Importante del modelo de actores es que un actor no va a procesar más de un mensaje a la vez. Es decir, una instancia concreta de un actor no va a estar procesando dos mensajes a la vez. De manera que el estado, podemos estar tranquilos, que no va a ocurrir ninguna situación rara de una cuenta corriente que vamos a echarle más dinero que la otra, no sé qué, eso no va a ocurrir aquí. ¿Vale? Del mismo modo, tenemos que un thread solamente se va a ocupar de una instancia concreta en un momento determinado. En acá.net, lo que tenemos por detrás es el thread pool, ¿vale? Que eso es lo que se está ocupando de todos los actores. Podemos crear actores en el thread pool y poner una serie de cosas que se llaman dispatchers, pues la gente que está más familiarizada con .net, pues, por ejemplo, si queremos que un actor esté en una hebra determinada, como puede ser la hebra de UI, pues también se puede. Dos cosas también importantes a tener en cuenta. Que los actores son baratos, ¿vale? Nos cuestan poco. Entonces, solamente usan CPU cuando procesan un mensaje y, por otro lado, los actores ocupan muy poco espacio de memoria. Son 400 y pico bytes lo que ocupa el overhead de tener un actor. O sea, que eso es importante a la hora de, pues eso, cuando no nos cuesta tener un montón de actores en una máquina. Vamos ahora a ver cada una de las partes fundamentales que hemos dicho antes. Actores. ¿Qué son actores? Pues, antes que estaba todo un poco ahí difuso, esto es un actor, no se ve nada, ¿no? Entonces, ¿qué es un actor? Pues, un actor es esto de aquí. A ver si se ve más o menos, ¿vale? Entonces, esto es una clase en la cual heredamos de una clase concreta que se llama Receive Actor. Hay dos tipos, principalmente, una de ellas es Receive Actor y la otra es Untype Actor. Bueno, el Receive Actor, la gracia que tiene es que nosotros aquí, bueno, aquí que no puedo, yo señalo aquí, pero no hay nada. El actor lo que tiene es un estado, que es el estado que es una lista aquí, por ejemplo, mi estado secreto. Y luego tenemos, en el constructor, por ejemplo, aquí podemos recibir varias cosas y, dependiendo de lo que recibamos, se hace una especie de pattern matching. Se hace pattern matching a nivel de qué tipo de objeto es. Por ejemplo, si recibimos un string, hace unas cosas. Si recibimos un tipo que se llama Example State, hace otras cosas. Y si recibimos cualquier otra cosa, ya como ahí lo último, pues decimos la, la, la. Entonces, si recibimos un string que sea Hazte Malagueño, aquí decimos Become Malagueño. Y si no, pues nos hacemos londinenses. Y una vez que somos malagueños o londinenses, ya cambiamos el estado. Y nuestro estado es algo así, ¿no? Si recibimos un string que diga Tiempo, pues decimos Sol. Y si somos londinenses y nos dicen Tiempo, pues decimos Lluvia. Esto es una cosa muy importante tener en cuenta. Entonces, simplemente eso. Y lo último aquí, por ejemplo, estos mensajes que recibimos o mensajes que devolvemos, porque por ejemplo aquí estamos haciendo Sender, Tel, no sé qué. Esos mensajes que yo estaba hablando, ¿qué son los mensajes? Pues los mensajes simplemente son clases normales y corrientes. Son Plane Objects. O sea, pocos, objetos pocos de estos. Que lo único que tienen de particularidad es que tienen que ser inmutables. Inmutables, ¿sabéis lo que es, no? Que no puede mutar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues las propiedades que tiene dentro solamente las podemos cambiar, no las podemos cambiar, sino solamente se pueden meter cuando se construye, ¿vale? Luego ya nada. Bueno, pues listo. Eso por un lado. Más o menos claro lo que un actor, ¿no? Es una cosa más sencilla. Hasta este momento los ojos parecen una cosa rara, en realidad una cosa de una tontería, ¿no? Bueno, manejo de errores. El manejo de errores, como ya he dicho, es una parte muy importante de ACA. En los sistemas reactivos no podemos coger y lanzar una excepción porque a lo mejor no hay nadie escuchando. O sea, que no se puede hacer ahí así como así. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a comprar una Coca-Cola. ¿No? Y he hecho un euro o lo que cueste, o tres o lo que sea. He hecho un euro y le doy al botón y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la máquina diga no hay Coca-Cola, ¿vale? Ese error es un error de validación. Y yo como usuario digo, ah, vale, muy bien. No hay Coca-Cola, me cojo mi dinero y me voy. O puede ser que yo eche la moneda LED y salga a la pantalla error X47J21, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros preferiríamos como usuario? Que nos diga error X45, no sé qué, no sé cuánto. O que nosotros echamos la moneda y da la casualidad que ha habido un error porque un tornillo, no sé qué, se ha salido. Pero resulta que viene una ingeniera por detrás, se mete en la máquina, la arregla y se va. Y entonces nos cae la Coca-Cola. Eso sería mucho mejor, ¿no? Porque realmente ese error a nosotros no nos aportaba nada. Pues eso es lo que ofrece ACA con la supervisión. Nosotros podemos hacer cosas como, tengo estos hijos, ¿no? Pues este hijo, si resulta que casca 10 veces en un minuto, mira, mátalo ya que estoy hasta los cojones. Entonces, podemos hacer ese tipo de cosas. De manera que los errores se quedan un poco contenidos, no están ahí a la buena de Dios. Otra cosa, ACA Routine. Lo que hemos estado hablando antes, bueno, pues el Routine lo que nos permite es tener... Bueno, dejo esto así un momento y así de bomba. El Routine lo que nos permite es que vamos a tener un actor que desde fuera parece un actor, pero internamente lo que hace es delegar trabajo a otros actores. Entonces, ¿eso qué gracia tiene? Pues que nosotros podemos tener un actor aquí, que nosotros creemos que uno, pero por debajo son 40.000 millones de actores y podemos tener estrategias de manera que el trabajo se vaya repartiendo. Una estrategia puede ser pues random, ¿no? O sea, la entrega quien sea. Otra puede ser round robin. Es decir, empiezo, se lo doy al primero, luego al segundo, luego al tercero, y cuando llegue abajo empiezo por el primero. Otra puede ser que la tenga más corta. Entonces, aquí se ve mejor. Por ejemplo, tenemos un router aquí, le van llegando mensajes, entonces el primero se le da al primer Routine, que lo llamamos Routine porque se llama así. Luego el segundo le llega al segundo, el tercero, y luego el otro mensaje le llega al primero. También tenemos una capacidad en ACA de poner una especie de resizing, entonces también podemos decir que, oye, mira, si de repente empiezan a llegar un montón de mensajes, pues donde había tres actores ahora resulta a M20, ¿vale? Y eso lo hace solo. O sea, nosotros podemos poner una serie de parámetros por configuración y solo empieza a crear actores y cuando no, pues lo echa para abajo otra vez, ¿vale? Y todo eso funciona en .NET, ¿vale? Eso está disponible y se puede usar. Otra opción que podemos hacer es combinar el Scale Out con el Scale Up por medio de routers, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues un router que lo que hace es que se lo manda a uno, a máquina, a otra o a otra. Incluso dentro de la máquina tenemos otro router que a su vez va creando actores, o sea, que tiene una potencia ahí tremenda. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña demo, la típica demo con acera. Bueno, entonces, lo que he hecho aquí esto es una aplicación que voy a dar. Es una aplicación web, ¿vale? En la cual lo que vamos a hacer es que vamos a poner una palabra o un hashtag o lo que sea y nos va a pintar en algún momento dado si esto sale. Bueno, esto sale muy mal por la resolución y tal y cual, pero bueno. Entonces, si ponemos algo y alguien manda un tweet, pues sale ahí y sale también lo que se va a hacer es que esto recibe, vamos a tener un actor que está recibiendo un stream de Twitter, ¿vale? Y vamos a tener otro actor que lo que va a estar haciendo es usando otro servicio de terceros que lo que hace es un análisis sentimental del actor, del actor, del tweet, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es que si decimos cosas positivas, pues le va a dar puntos positivos y si decimos cosas negativas, pues le va a dar puntos negativos. Entonces, rápidamente, si alguien quiere mandar algo que ponemos con de motion, por ejemplo. Y aquí pongo... Venga. ¿A ver qué quiere mandar algo de... Bueno, ¿cómo está hecho esto? Hay una aplicación... Bueno, ahí está lo que hay detrás, ¿no? Bueno, esto es una aplicación web que es Angular. Esa aplicación web, bueno, la grafiquilla está hecha con D3 y tal, pero eso es lo de menos, la parte de front-end aquí no. Entonces, esta web, lo que está, se comunica con... En este caso, estoy usando IIS, podríamos usar, por ejemplo, en Linux, esto lo podríamos tener desplegado tal cual. En Linux, en vez de usar IIS, podemos usar, por ejemplo, Nancy o algo así. Y lo que tenemos en la parte del servidor web, tenemos un sistema de actores, un pequeño actor, que lo que está ahí comunicando con SignalR. ¿Sabéis lo que es SignalR? ¿Todo el mundo lo sabe? Vale. Pues entonces, es una cosa que se complementa muy bien. SignalR y los sistemas de actores se complementan fantásticamente porque del mismo modo que nosotros podemos mandar cosas, también los actores pueden llegar a pintar cosas por aquí. ¿Vale? Entonces, lo que sí he hecho es hostear los actores, el sistema de actores lo he hosteado en un servicio Windows aparte. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en IIS, ¿qué pasa? Que si IIS se resetea o pasa cualquier cosa, pues se van todos los actores a tomaviento. Entonces, lo que hacemos es metemos los actores en un servicio Windows, en IIS tenemos un sistema de actores también, pero que solamente tiene un actor para comunicarse con SignalR con los clientes y esa comunicación entre IIS y el servicio de Windows se hace por AK Remote. ¿Vale? Entonces, muy bien, gracias. Y ahí es un run, hasta luego, Lucas. Bueno, este es el servicio, ¿vale? Aquí hay mucho login porque, ahora lo vamos a ver, vamos a ver unas cuantas partes del código. Aquí hay mucho login porque está puesto en modo, en modo divag, ¿vale? Entonces sale aquí hasta el apuntador, pero normalmente salen menos cosas. Entonces, cosa que quería enseñar aquí. Bueno, en la solución lo que tengo son esto, como he dicho, una DLL en la cual tengo los actores, otra en la cual tengo los mensajes, esto que hemos dicho, esos objetos pocos de los cuales estábamos hablando antes. Lo que tengo, aquí lo que tengo es unos cuantos test simplemente para demostrar que se pueden hacer testing, ¿vale? Sin ningún tipo de pretensión a parte de eso. Entonces, ¿cómo se puede probar? Pues hay una librería que se llama, bueno, AK Test Kit, ¿vale? Entonces, ¿cómo probamos un sistema de actores? Pues con un pequeño actorcillo que nos proporciona el AK Test Kit, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Pues le estamos diciendo un mensaje, ¿vale? Que es regístrame y luego aquí pues esperamos que nos diga, en algún momento dado esperamos que nos diga que sí. ¿Se puede ver algo o se ve muy mal, ¿no? Se ve muy mal. Uy, espérate que he puesto el... Vale, entonces aquí decimos, oye, regístrate, ¿no? Estoy esperando un mensaje que sea de tipo register, ¿no? Y además quiero que el valor de register, es decir, el answer ok, que sea true. Eso por un lado y luego podemos hacer otras cositas también como por ejemplo esto de aquí. Decimos, oye, mira, que quiero que el analizador de tweets me responda menos de 200 milisegundos, ¿vale? Porque si responde más de eso pues está mal. Eso por un lado. ¿Qué más quería enseñar aquí? Lo de los routers, ¿vale? Mira, lo de los routers es esto. Aquí lo que estamos creando el social media master, este actor que es el padre de paterfamilias, lo que está creando aquí es simplemente un actor de tipo sentiment analyzer. El sentiment analyzer es el que hace la llamada a este servicio de terceros que nos dice realmente la puntuación del tweet. Bueno, pues aquí estamos creando uno. Pero, ¿qué pasa? Que se reciben más tweets. Realmente, el enlace con Twitter nada más que puede haber un actor porque si habéis hecho algo con Twitter no se pueden tener varias conexiones a la vez, solamente se puede tener una. Pero, el que analiza los tweets sí que... Yo estoy aquí agachado. El que analiza los tweets sí pueden ser muchos, o sea, podemos tener un montón. Entonces, si tenemos solamente uno a veces se nos va a quedar atrás, Vamos a recibir un montón de tweets. En este caso no porque no habéis mandado suficientes. Pero, si hubieseis mandado muchos pues hubiésemos colapsado el otro. Podemos hacer, simplemente podemos hacer esto, ¿vale? Cambiamos y usamos usando un router round robin y aquí podemos decir, oye, quédame cinco. Quédame cinco actores debajo de este. O, también podemos decir, bueno, yo no sé si van a ser cinco o diez. Y podemos meter por configuración decimos, oye, pues, créame una serie de actores. Es decir, este actor no va a ser un actor de por sí sino que va a ser simplemente una fachada por detrás de lo que tenemos. Configuración. Lo que usa AK es exactamente lo mismo que lo que usa, o sea, lo que usa AK.net es exactamente lo mismo que lo que usa AK. Con lo cual, en tema de documentación, historias, problemas relacionados con esto, lo bueno es que puedes mirar lo que está hecho en AK, que hay mucha más documentación y te sirve para AK.net. Aquí está la configuración, aquí que no se ve nada, aquí está la configuración del router, ¿vale? Aquí estamos diciendo que este actor que es el sentiment analyzer, oye, pues va a ser un router de tipo round robin y va a tener cinco instancias. ¿Vale? También aquí es donde decíamos lo del logueo. A ver qué más tenía yo cosas por aquí interesantes. Pregunta típica. Oye, pero mira un momento, tú me has dicho que un actor solamente, un thread se va a ocupar de un actor y entonces va a estar ocupándose de ese actor de ese mensaje y hasta que no termine no se va a hacer nada más. ¿Qué pasa con que no puedo usar nada asíncrono? Porque yo estoy aquí llamando al servicio este, no sé cómo se llama por ahí, estoy haciendo una llamada por ahí que es una llamada a un servicio de terceros que a lo mejor se tira a 10 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué he perdido ahí? Bueno, no. Se pueden usar llamadas asíncronas. Como por ejemplo, vamos a ver, lo voy a colocar en su sitio, es que tengo que colocarlo en su sitio y luego tirarlo. Entonces, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, el stopload string task async, este que es asíncrono, es una llamada asíncrona, pero le podemos decir un continuo width, ¿vale? Y eso lo que hará es que una vez que termine, aquí al final, si veis el pipe2, lo que va a ocurrir es que aquí dentro del continuo width, yo analizo el tweet, o sea, le saco de lo que me devuelve, del JSON que me devuelve ese servicio externo de terceros, le saco el valor y lo devuelvo con un mensaje que va a ser message.jolreadyanalyze, ¿vale? En el cual tengo el score ya ahí metido. Y lo que le digo ahí con el pipe2 es que simplemente cuando se termine de hacer, pues, mándaselo al que te lo preguntó, ¿vale? Que el que te lo preguntó va a ser el otro, ese padre que hemos visto antes que estaba creando los routers. Esto ya lo hemos visto, esto también, ahora se me ha ido para allá, esto también, pues ya hemos acabado, correcto. Bueno, ahora vemos aquí, bueno, ahora vamos a ver rápidamente, mira todavía voy más o menos bien, vamos a ver rápidamente AK Cluster, ¿vale? Eso, AK Cluster es una extensión de AK Remote y es básicamente lo que he dicho, cuando tú tienes un nodo, en el config file vamos a tener que decidir quiénes son los seed, es decir, vamos a tener que poner un montón de IP adreses ahí que cuantas más pongas mejor porque esa IP lo que hacen es que si se te caen todos los nodos seed, ningún nodo más se va a poder unir al Cluster, o sea que por lo menos alguno tiene que quedar siempre vivo. Y lo que ocurre es que hay un protocolo que sea, bueno, un gossip así, que es cotilleo y tal, entonces, a pensar que era el mío. Entonces, lo que ocurre es que si tenemos un nodo inicial se une otro nodo, ¿vale? Ese nodo pues digo, ah, vale, muy bien, pues entra dentro del Cluster. Llega otro nodo, llega el nodo C, y va, muy bien, meto dentro del Cluster. Pero le digo, oye, nodo C, que sepa que también hay otro nodo por ahí que se llama nodo B. Y al nodo B también se lo digo. Y entonces, esos dos nodos se unen, se hacen amigos y ya al nodo A pues dice, bueno, si se muere A ya no nos importa porque nosotros somos amigos y ya, eso ahí se queda. Entonces, esos son los nodos SID, en este caso sería la A. Otra cosa guay de los Cluster es que podemos suscribirnos a los eventos del Cluster, podemos hacer cosas como que se ha muerto alguien o alguien se ha venido al Cluster, ese tipo de cosas y reaccionar en consecuencia. Y también, también tenemos Cluster Routers, ¿vale? Que son aquellos que añaden Routies cuando hay nuevos nodos en el Cluster, ¿vale? Con lo cual podemos combinar esa potencia que decíamos antes de los Routers con los Clusters. AK Persistence, tanto, bueno, un inciso, tanto AK Cluster como AK Persistence están en beta, ¿vale? O sea, que están ahí, se pueden usar y tal, pero no están terminados. Otras cosas sí, pero esta está a punto de terminarse ya. AK Persistence lo que permite, ¿se ve algo? Bueno, más o menos, AK Persistence lo que permite es que vosotros podéis decir, bueno, yo tengo un actor aquí que tiene un millón de mensajes o lleva ahí media hora o yo qué sé, media hora no, pero lleva tres días allí en este servicio de Windows que yo tenía de antes y tiene un montón de datos y tal, pero, ¿qué pasa? Que si se va la luz y se va todo a por saco, ¿qué pasa? ¿Lo perdemos todo? No. Para eso tenemos AK Persistence. Entonces nosotros podemos, cuando nos llega un mensaje, podemos persistirlo y entonces si lo persistimos se va metiendo en una base de datos que puede ser Cassandra, puede ser MongoDB, puede ser SQL Server si queréis, pagar la licencia, puede ser MySQL, puede ser lo que sea y se va almacenando como si fueran eventos, ¿vale? O puede ser una base de datos tipo Event Store, ¿vale? Entonces eso está muy bien para combinarlo con algún patrón tipo CQRS o algo así y podemos tener eso combinado con lo otro. También otra cosa que ocurre es que, ¿qué pasa? Nosotros vamos grabando y vamos a empezar a grabar eventos y llevamos aquí grabando eventos tres años. Llevamos 40.000 millones de eventos y ahora se va a la luz. ¿Qué pasa? Que tenemos que intentar meter todos los eventos que hemos llegado hasta ahora para llegar al mismo estado. Es decir, cuando queremos re-hidratar ese actor porque ha vuelto otra vez a la vida, ¿tenemos que mandarle a todos los estados? No. Podemos, cada cierto tiempo, grabamos snapshots. Entonces esos snapshots se graban en la base de datos, ¿vale? Como un snapshot en el cual dice por dónde iba en el número de secuencias. Entonces cuando el actor vuelve a la vida, se le saca el snapshot, el último snapshot que tenga y luego le dice y a ver qué es lo que había después del snapshot y solamente le manda lo que hay detrás del snapshot. Cuando ha terminado de hacer todo eso dice, bueno, el actor está ya listo para usarse y en ese momento pues ya puede empezar a procesar todos los mensajes que tenga en la cola. De manera que no se te va todo por ahí a la muerte. Y aquí he metido una serie de cosas de terceros que, bueno, de terceros no, que son parte de Contrip, no son parte del core de ACA, pero que también son importantes como son AK Test Kit que es lo que he enseñado antes, AK DI que lo que es es Dependency Injection como programadores.net todo el mundo sabe lo que es Dependency Injection, ¿a que sí? Hay un exceso, un sobreuso de la Dependency Injection en el mundo.net no se sabe por qué pero es eso como nos gusta. Pues entonces hay AK DI tenemos para lo que se ocurra Autofag, Inject, yo que sé, lo que hay, hay un plugin hecho para AK DI. AK Logger AK Logger es la forma de loggear, ¿vale? Toda esa porquería que ha salido, bueno, porque ya, lo que ha salido en la consola del servicio este que lo arranqué con Top Shelf es lo que, no sé si lo dije, pero para crear servicios Windows, ¿conocéis Top Shelf? ¿Sí? Vale, pues todo lo que salía en esa ventanita es porque el modo debug está puesto a tope y el modo por defecto del debug es en consola, pero esto se puede contactar por ejemplo con Serilog o algún otro, ¿vale? y podemos decidir cuando nosotros loggeamos cosas podemos definir si la estamos loggeando a nivel info, warning, error, ¿vale? Todo eso queda loggeado. Por último, AK Monitoring, esto es si tenemos un sistema de actores y realmente somos serios acerca del sistema de actores que tenemos, pues nos gusta saber qué está pasando, nos gusta saber cuánto tiempo se tarda en procesar un mensaje, cuántos mensajes tenemos de medida en la cola, cuántos actores mueren por minuto, cuántos actores renacen, cuántos, ¿vale? Todo eso se puede monitorizar. AK Monitoring guarda los datos como, puede guardarlo como performance counters o también como App Insight de Microsoft. Bueno, y con esto he llegado al final. Aquellos que se han dormido, momento de despertar. Conclusiones, bueno, pues AK es una herramienta más que se puede usar, ¿vale? Con esto no se pretende que todo el mundo use AK porque realmente, bueno, algunas veces encajará y otras no. Es muy importante para aplicaciones multihilo con estado, una cosa a tener en cuenta es que normalmente cuando nosotros desarrollamos aplicaciones web lo que normalmente hacemos es que nos llegue una petición y nosotros siempre tenemos que ir a la base de datos, coger lo que sea, hacer lo que sea, ¿vale? Pero siempre tenemos que ir a la base de datos porque nosotros las aplicaciones web normalmente son stateless, no estamos acostumbrados a trabajar con aplicaciones conectadas. ¿Qué nos permite AK? Pues AK nos permite pues empezar a crear aplicaciones que se han conectado. Podemos tener cinco millones de actores ahí en memoria, no pasa nada. El estado está ahí y lo podemos usar, no tenemos que ir a memoria cada vez y eso nos permite que la escalabilidad crezca bastante. Si queremos simplemente, lo único que queremos es no crear threads, para eso no hace falta a lo mejor tanta historia, podemos crear cualquier aplicación con task y ya está. Muy importante la transparencia de localización y también que el clustering da flexibilidad. Y con eso, y un bizcocho, se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!